No puedo yo ocultar lo que siento Él no lo sabe y no lo entiendo Ya no sé qué hacer, no me quiere creer Él no puede ver si supiera lo que siento yo por él Lo que siente mi corazón Me consume toda mi vida Mi vida no puede comenzar Ya no lo puedo soportar Ya no lo puedo soportar Ya no lo puedo soportar Ah, ah